Llegó el momento de compartir con ustedes nuestro pronóstico para las próximas 48 horas. Martes es hoy, hablamos de miércoles y jueves. Para mucho el jueves ya es parte de esta Semana Santa, parte del receso en las actividades. Así que es importante el pronóstico para las próximas horas y es clave lo que vaya sucediendo. El buen dato es que todo este frente frío que va a generar hoy inestabilidad se va a desplazar hacia el sur del Brasil. Ayudados con sistemas de alta presión que nos van a garantizar un paso de inestabilidad a cielo despejado. En el medio cielo parcialmente nublado, es decir, mañana miércoles con algunos grises con 18 grados de temperatura mínima, 30 de máxima. Esta música me gusta para contarles a ustedes que están viendo en vivo, pero también a través de las redes sociales, el pronóstico para el miércoles en la zona centro mínimas de 18 grados, mínima provincial en Campoviera, máxima en la zona centro de 27. La máxima mañana estará en Andresito con 30 grados, pero también tenemos unos 30 grados de máxima en el sur provincial. 20 la mínima en el norte, cielo parcialmente nublado también. Y de allí lo mejor, porque el sistema de alta presión se hace fuerte y nos va a dejar un jueves con cielo despejado, con baja humedad en horas de la tarde. No se descartan nieblas y neblinas a primeras horas del día. Atención, porque hay sistema de alta presión, hay humedad a primeras horas. Así que podemos tener ese fenómeno meteorológico que reduce la visibilidad debido a las partículas de agua que están suspendidas en el ambiente. 18 de mínima, 30 de máxima para el sur provincial. En la zona centro, 15 grados de mínima, constante descenso en las temperaturas. 15 grados en San Vicente, la mínima provincial, máximas de 27 en el centro. Y la máxima va a estar otra vez en el norte con 30 grados y mínimas de 19. El jueves, cielo despejado. Buen tiempo a disfrutar. Miércoles con cielo parcialmente nublado. Jueves, cielo despejado. Viernes parcialmente nublado. Y el sábado, si el pronóstico se mantiene así, llegaría un frente frío potente que generaría las lluvias intensas que se esperan para el fin de semana. Así que a disfrutar de estos días, porque vamos a tener buen tiempo. Dicho esto, continuamos aquí en Hola Misiones, porque hay mucha más información para compartir con ustedes.